Bueno, como no, ¿qué tal? Faltan, o sea, el proyecto tiene muchas cosas logradas, pero faltan muchas cosas por lograr. Una de las cosas que falta por lograr, y usted fue uno de los grandes impulsores, es la ley de entidades financieras. Si nos podría desasnar un poco y explicar un poco mejor, bien, cuál es el componente de la ley de entidades financieras. Sí, sí. Bien, no sé si todos escucharon, pero el compañero pregunta sobre, entre las cosas que faltan, el tema de la ley de entidades financieras. Diría, la primera satisfacción que tengo al respecto es que ahora nos reclaman por la ley de entidades financieras. Es decir, que hemos logrado, lo primero que hay que lograr, es instalar el tema como una asignatura pendiente. Y eso ya es un paso positivo que tiene que ver con nuestra pérdida. Muchísima gente, como vos, cuando vamos a reuniones, a actos, dice, y la ley de entidades financieras ahora cuándo. Bien, primero dos cosas. En el marco de las buenas cosas que pasaron en estos años, se reformó la Carta Orgánica del Banco Central. La Carta Orgánica del Banco Central recoge muchísimas de las cosas dentro del proyecto, hasta la terminología. Aparece por primera vez el uso de la terminología de usuarios de servicios financieros. Es una innovación nuestra, absoluta. El cliente tradicional al usuario de servicios financieros, porque ahí estamos haciendo una definición conceptual. De qué es un servicio y de qué es un usuario que, por lo tanto, tiene derechos. Y en el Banco Central se crea una gerencia de atención a los usuarios de servicios financieros. Nosotros en nuestro proyecto planteamos la creación de un cargo de defensor, como tipo de defensor del pueblo, es decir, defensor de los derechos de usuarios de servicios financieros. Así que, nuestra prédica, además de que sirve para que nos garantice por la ley, ha servido para que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central tenga una fuerte impregnación de los conceptos filosóficos que plantea nuestro proyecto. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo en el proyecto, por dos razones. La primera es absolutamente emblemática. La ley de entidades financieras vigente es una de las leyes, yo diría, centrales del proyecto cívico-militar de la dictadura cívico-militar. Lo dijo Martínez Diópato, lo presentó el público, y fue esta la ley más importante de este gobierno, y está llamada a marcar la historia argentina por muchos años. Y tenía razón. Con eso, solo yo diría, porque bajamos el tema, sacar el cuadro de Villeguiñones tiene un sentido emblemático. El hogar, o cambiar esa ley de entidad financiera por otra de otro signo, además de las cuestiones puntuales y concretas, tiene un fuerte sentido emblemático. Si tuviera que resumir cuál es la diferencia entre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y nuestro proyecto, diría, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Banco Central puede hacer casi todo lo que nosotros tratamos en nuestro proyecto. Pero nuestro proyecto es integrativo, establece taxativamente lo que hay que hacer en el sistema financiero. No es que dice, podrá, nosotros cambiamos los podrá de la Carta Orgánica por los deberados de la ley. Porque eso es lo que define un marco central de la cuestión. La ley vigente, que es una ley que deberá con excelencia, dice, los bancos podrán hacer todo lo mismo aquello que esté expresamente prohibido. Nuestro proyecto dice, los bancos solo podrán hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. Esas son las diferencias conceptales. No puedo hablar de uno de ellos, no tiene sentido, punto por punto, pero creo que a tu pregunta es a la respuesta. Hay la palabra de la compañía. Muy bien. Bueno, la pregunta es la siguiente. Una vez instalado como jefe de gobierno, ¿cuáles serían los primeros pasos o el proyecto o el programa que ustedes tendrían para la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires? Especialmente hospitales públicos, donde no se cubren las vacantes, donde los salarios son miserables, donde la paratología casi no existe, insumos no existen, y donde realmente si siguen funcionando es por el excelente nivel de los profesionales que trabajan en él. Sí, déjenme decir primero dos cuestiones conceptuales. Si yo fuera jefe de gobierno, lo primero que haría es aplicar la ley de la UMAS. La ley de comunas es empoderar a la ciudadanía para que gestione las cosas que le interesan a la propia ciudadanía. La ley establece, es una ley excelente, transfiere a las comunas responsabilidad de gestión en innumerables temas, capacidad de control sobre la gestión del ejecutivo de la ciudad, participación en la elaboración del presupuesto y en el control del gasto del presupuesto, etc. La segunda cuestión, que sería un eje principal de mi gestión, sería encarar la creación de entes metropolitanos que excedan el marco de la Ciudad de Buenos Aires, porque los problemas tienen que ver con la provincia y tienen que ver con la nación. No hay manera de resolver los problemas de la Ciudad de Buenos Aires a contramano de las políticas de la ciudad. Hechas a dos definiciones marco, entonces voy a la pregunta concreta que usted me hace. Los estudios que nosotros tenemos, que son conocidos, indican que el 80% de las necesidades de atención sanitaria que tiene la población son atendibles en centros de atención primaria y solo un 20% requieren centros de alta complejidad. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar una red eficiente de centros de atención primaria que descomprima la presión sobre los hospitales de alta complejidad. Si esto lo hacemos, además en acuerdo con la provincia y con la nación, y también creamos esos centros de atención primaria en el Gran Buenos Aires, terminamos con el problema de la presión que esa ciudadanía del Gran Buenos Aires que no tiene atención suficiente busca en los hospitales de la ciudad. Y los hospitales de la ciudad quedarían liberados de muchísima carga, estarían en condiciones, por lo tanto, de dedicarle mejor atención a ese 20% que necesita de la alta complejidad. Y desde luego yo creo que habría que incorporar muchísimo más personal profesional para que los hospitales atiendan en doble turno y no en un turno solo. Y eso también ampliaría considerablemente la capacidad y la potencia. Insumos y todo tiene que ver con un concepto básico. Miren, lo primero, cuando yo hablé de las leyes me faltó decir una, hay que agarrar el presupuesto. El presupuesto es el fin de todas las mentiras y es la madre de todas las verdades. Porque, como a mí me gusta decir, no conozco ningún político que diga nosotros estamos en contra de la salud, de la educación popular, nuestro objetivo es promover pobreza, vamos a aumentar el desempleo. Nadie. El asunto, ¿dónde aparece? En las propuestas concretas. Entonces, la primera cuestión de la importancia que cada uno le da a cada cosa está en el presupuesto. Hay que agarrar el presupuesto y mirar en qué se asignan los recursos. Me falta agregar en este sentido otra cuestión que creo que es esencial. La ciudad de Buenos Aires atrasa, entre otras cosas, porque sigue privilegiando la idea de que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública. Atrasa. ¿Cuál es la razón para que el subterráneo de Buenos Aires siga siendo manejado por un concesionario? Es un costo evitable. ¿Cuál es la razón para que la recolección de residuos siga siendo manejada por un concesionario privado? Es un costo evitable. ¿Por qué se privatizó? ¿Se acuerdan? Porque la ciudad era una mugre y ahora con la privatización íbamos a hacer una ciudad limpita. Tenemos una recolección de residuos más cara que la ciudad es una mugre. Entonces, hay que arrepentir al trabajo de la gestión pública. Imagínense ustedes la empresa pública de recolección de residuos teniendo que reunirse con la comisión comunal para discutir qué pasa con la basura del barrio. Entonces, lo que estamos promoviendo es otro modelo de gestión, otro modelo de ciudad. Para cada uno de los temas, nuestra respuesta va a ir siempre basada en estos conceptos que estamos diciendo. Hola, ¿qué políticas desde el gobierno de la ciudad y qué medidas de gestión de control pensás para la educación pública y gestión privada, que por voteo va camino al modelo chileno, para la gestión de salud privada y el cumplimiento del PMO, el plan médico obligatorio, y que este no sea un tema de consumidores, sino de agentes de derechos, que son los habitantes de la ciudad, porque gran parte de la población de la ciudad fue de a poco partiendo de la educación pública, que era excelente en los momentos, en los casos privados. Esa es una realidad en la ciudad. Creo que yo podría decir que con la respuesta anterior está, respondió que es lo mismo, creo que es exactamente lo mismo desde el punto de vista conceptual. Si agarrás el presupuesto de la ciudad, vas a ver dos cosas. Una, que la incidencia del gasto de educación bajó, por supuesto, realmente, y que dentro de ese nivel global de baja creció la destinada a financiar la enseñanza privada al detrimento de la pública. Entonces, no hay política pública sin presupuesto. Hay que privilegiar lo público asignándole los recursos necesarios. Esa es la clave. Con la salud pasa exactamente lo mismo. El deterioro de lo público no es producto de que lo público es por definición menos eficiente que lo privado. Es producto de una ideología que dice, por ejemplo, el otro día lo habrán visto ustedes al jefe de gobierno, decir que la discusión entre lo público y lo privado era un atraso. Y eso ya no se discute, que lo que a la gente le importa es eficiencia. Exactamente, Neustadt. Exactamente, Neustadt. Doña Rosa, ¿a usted qué le importa? ¿Quién le dijo que la soberanía pasa por quien es dueño de los ferrocarriles? Exactamente, Martínez de Hoz. Es decir, lo que atrasa en realidad es esa ideología. Yo recuerdo cuando Macri fue electo en la primera campaña electoral que él se presentaba como un joven de la política. Y yo decía que era joven en el documento, pero que las ideas de él eran viejísimas, porque él era un representante completo del peor conservadurismo a escala global. Y sigue siendo eso. Cuando uno lee las cosas que ellos dicen, hoy leía un recorte de ayer del diario El País, que dice que, la vida dirá, diario El País de España, que Macri y Massa, o sus asesores, habrían firmado un pacto que, en el caso de ganar, rastriera de los dos, harían un rápido reacomodamiento de la política exterior argentina, volviendo a acercarse a los Estados Unidos y a la región europea. Vieron que ellos dicen siempre, tenemos que volver a insertarnos en el mundo. Tienen una visión muy parcial del mundo. La Argentina nunca estuvo más inserta en el mundo que en este momento. Somos protagonistas en los organismos regionales que se han creado, que dicho sea de paso, emblemáticamente, el otro día recibió a Cuba, que en el año 62 fue expulsada. Y ese procedimiento, como bien dijo nuestra Presidenta, no fue un acto gracioso, ni producto de que Cristina le dio la mano a Obama. Fue producto del sostenimiento de una dignidad a lo largo de muchísimo tiempo, pero también fue producto de que en la región se inspiraron los organismos que se crearon, y que se llegó a tener una CELAC, que era una rareza. ¿Qué es la CELAC? Todos los países de la región, menos Estados Unidos y Canadá. Entonces, nos dicen, nos quieren hacer volver al otro mundo. La Argentina hoy está en los gris, con una relación muy estrella con los gris. Está en el G20, está en el G77, más China. Es protagonista en la CELAC unida de proyectos vitales, como la que tiene que ver con la reforma a la liquidación de las organizaciones sobre la deuda soberana. Nunca tuvimos una postura de mayor inserción en el mundo que la que tenemos ahora. Sin embargo, ellos nostálgicamente dicen, lo primero que hay que hacer es reinsertarse en el mundo. Bueno, hay que seguir trabajando para que no lo vuelven. Lo único que no podemos hacer es pegarle a los que lo vuelven. Lo tenemos que convencer. Ellos pegan, ellos pegan como le pegaron a Víctor Hugo el otro día cuando fue a mostrar el paredón. Ellos pegan como a la cámpora el otro día se le fueron a quemar el local. Nosotros no pegamos, nosotros discutimos. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando hasta que la mayoría del voto nos acompañe. Y si no lo logramos, hay que asumir que no hemos llegado suficientemente con nuestras ideas. Hay que asumir la propia debilidad. Ellos tienen enormes ventajas. Tienen la corporación mediática, no es un dato menor. Miren, instalan... Por ejemplo, en este momento hay una campaña de la instalación de la inevitabilidad del ajuste para quien asuma el 10 de diciembre. Lo dice Boneri cuando dice la bomba de tiempo que le está preparando Isidoro al futuro gobierno. Bueno, lo dijeron el otro día tres momias, que hablaron en un seminario y dijeron cosas que ruidas. Lo dice Edwards, que es un chileno que fue jefe de Panamérica Latina del Banco Mundial y en su momento el re-ministro de Pinochet, que dice, dice Eduardo, los gobiernos populistas surgen por la existencia de una crisis anterior, pero inevitablemente terminan mal. Y los que vienen en su lugar no tienen otra posibilidad de comenzar por un gran ajuste en función de los grandes desajustes. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Nos están vendiendo, muchachos, ya está bien, 12 años de política de distribución, bueno, llegó el momento de poner la casa en orden, hay que poner la casa en orden. Ya está bien, ya tuvimos este veranito, ya hubo asignación universal, paritaria. Ustedes vieron, Mentes dice, en un país normal, según él, las paritarias no serían necesarias. Esper, Esper, en ese seminario que yo digo, dijo una cosa aún más terrible, dijo, las paritarias son una expresión fascista. En un país normal, agregó, no debería haber paritarias. Entonces, no creo que me quede el tema, creo que todo está absolutamente en el lugar. Aplausos. Aplausos.